Muchas personas aún no están informados de lo que constituye la negligencia en hogares de ancianos. Esto puede presentarse en diferentes maneras tales como la falta de ayuda en la higiene personal, proveer limpieza apropiada y mover al paciente, lo que podría resultar en llagas en la piel por falta de movimiento, supervisar adecuadamente al paciente, lo cual podría resultar en caídas si no tiene la supervisión correcta, falta de ejercer las necesidades nutricionales de los residentes, lo que resulta en la desnutrición y deshidratación. Esta es una área complicada de la ley y usted debe de asegurarse de que su caso sea manejado correctamente. Sea diligente en la búsqueda de alguien para que lo represente a usted y su familia. Nada es más importante que la familia. Para mayor información, por favor, llámenos. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!